¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva arma que ha metido Creative de Sushion, si realmente vale la pena utilizarla o no. Y bueno, también vamos a hablar sobre los nuevos ositos que nos aparecen por todo el juego. ¿Para qué sirven estos ositos? Y bueno, vamos con la primera noticia, la cual ya podemos correr de lado con esta nueva actualización que la verdad está bastante genial. Ahora sí han hecho un buen trabajo, si se dan cuenta anteriormente, pues no podíamos correr de lado, si lo hacíamos, pues se paraba el mono o pues ya no hacía nada. Eso la verdad está bastante bien, que ya hayan hecho esto en esta nueva actualización. Y bueno, ahora vamos a ver para qué sirven los ositos que vemos por todo el juego. Bueno, los ositos que vemos por todo el juego sirven para hacer trampas o usar el propulsor de refresco. Si se dan cuenta anteriormente, podíamos hacer esto con los materiales que hemos recolectado de la madera, de las casas, entre otras cosas más, ¿vale? Pero pues ahora han metido estos ositos para que pues nosotros tengamos material extra y podamos pues utilizar las trampas o el propulsor de refresco, que la verdad pues a mi parecer está bastante genial también. Pero pues a la vez no, porque bueno, anteriormente pues descargabas una casa o algo y ya tenías pues tu propulsor de refresco o tu trampa, que la verdad está bastante bien. Pero bueno, también te quitaba mucho material. Así que bueno, para eso simplemente han metido esos ositos. Y bueno, por si te lo preguntabas, pues ya te resolví esto. Ahora vamos a pasar con la nueva arma que ha metido Creative Destruction en el juego. Y es que la verdad pues en el video de promoción se ve bastante genial el arma y que mata pues a varios de un solo golpe, ¿vale? Pero pues esta arma no es como toda, ¿vale? Si le das pues varios click, no se queda disparando ni nada. Esta tienes que presionarla para que pues haga una especie de recargue y bueno, pueda disparar. Además que cuando vas corriendo ya no corre el mono, ¿vale? Se queda lento. Ahí sí, como ven, así es todo lo que podemos correr. Si vamos siguiendo a alguien con toda esta carga, pues no podemos seguirlo y nos puede matar, ¿vale? De hecho pues no podemos ni apuntarle bien con esta arma. La verdad a mi parecer no me ha gustado para nada. Simplemente pues fue publicidad de la nueva arma. Claro que sí puede destruir una casa así como un cohete. Pero pues no es muy efectiva, ¿vale? Porque pues si la llevas recargada y quieres correr de uno que te está disparando, pues te va a matar más rápido a ti que otro, ¿vale? Así que la verdad no es tan efectiva esta arma y pues no se la recomiendo usar, ¿vale? Bueno amigos, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado pues este video. Si te ha gustado pues no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!